en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación. ¿A usted le han robado una motocicleta? ¿Usted ha perdido su motocicleta? ¿Se la han quitado en marcha? ¿Se la han robado estacionada? Pues prepárese, porque más de 40 motocicletas han sido recuperadas aquí en la Dirección Policial de Investigación. Su comisario, Cristian Nolasco, hay motocicletas robadas, hay otras que las han quitado en marcha, como decimos popularmente. Muy buenos días, señor. Buenos días, licenciado. A todo su equipo de trabajo, a toda la población general. En efecto, aquí estamos en la DPI, específicamente donde el Departamento de Delitos contra la Propiedad hace los decomisos de motocicleta a personas que no acreditan la propiedad misma y algunas de estas tienen reporte de robo y otras han participado en la comisión de un delito contra la vida. En ese sentido, se decomisan en esta zona, se hace la inspección, se hace la pericia, se busca la manera como contactar a los propietarios mediante las denuncias que han interpuesto los contactos, telefónicos que han dejado, pero algunos de ellos, pues, no es posible poder contactar a los dueños y de esta manera, pues, aprovechamos esta oportunidad que nos están dando a través de este prestigioso medio de comunicación. Vamos a ver por acá a su comisario, Cristian Nolasco. Por ejemplo, mire usted esta motocicleta. Aquí está la placa, está en la parte de abajo. PBR 6050. El propietario de esta motocicleta pudo ser que haya puesto una denuncia. Ahí está una que tiene una insignia, la tóxica con placa BZ8503. ¿Cuántas motocicletas en total están recuperadas por la DPI, su comisario? Aquí específicamente tenemos 40, 40 otro número tenemos al otro lado, de las más recientes que se han decomisado por tener reporte de robo. El año pasado se lograron a recuperar 215 motocicletas a nivel nacional y en este sentido, pues, nosotros hemos logrado a recuperar estas 215 motocicletas gracias a esos ciudadanos que de manera inmediata interponen la denuncia por robo de motocicletas, pero algunas de estas vemos que no tienen la placa donde deberían de tenerla y entonces eso es de dificulta a veces encontrarla a través del sistema de vigilancia de las cámaras 911 y esto también es un llamado a atención al pueblo hondureño que los que usan motocicleta anden la placa en el lugar indicado que tienen que andar ya que de fábrica vienen con una placa ya donde tienen que andar porque de esta manera nosotros podemos darle vigilancia y seguimiento. Véngase a la dirección policial de investigación aquí en la Kennedy y venga a verificar si, por ejemplo, mire usted, esta motocicleta de lujo una Pulsar 200 es suya, podría ser su motocicleta si se la han robado podría ser también la que dice el travieso, la tóxica, mire, podría ser esta su motocicleta podría ser esta, mire, una motocicleta de lujo, también podría ser que se la robaron en marcha, si usted la identifica venga a la dirección policial de investigación en la Kennedy más de 40 motocicletas están recuperadas por la DPI Imágenes de Edín Alemán, con ustedes adelante.